¡Para el vehículo! Vale, 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 paro, paro, paro Segundo aviso Hijo de puta, me van a grillar Me van a grillar Hostia, me han pegado ¡Para el vehículo! ¡Adiós! ¡Para el vehículo! ¡Arriba de las manos, caballero! ¡Para el vehículo! ¡Dшь! ¡Que hola puta! ¡Que- ¡Para el vehículo! Vamos a probar Que y bueno Dặ, vuelta, ah ah hijo puto pero bueno porque por fuga a la policia no hombre no caballo no se ha dado la fuga tanto a pie como en el vehiculo que no hombre no que es que no se habia oido claro claro que no se habia oido que es que estoy sordo de un oido agente ah no eso es que iba hablando por el movil por el bluetooth no por el bluetooth por el bluetooth tenemos un muy viejo es el coche muy viejo como que no hombre como va a ser viejo que ese tiene un adaptador bluetooth me ha dicho mi mujer para comprar huevos si ahora paro tiene el cendicero tiene el adaptador bluetooth eh esto es un malentendido agente bueno pues ya no vamos a pegar comisaría pero bueno agente si es que no se ha oido eh que pasa que estoy sordo de un oido agente entonces claro me habia dicho que pare que te crees Toretto claro es que ese es el coche parecido al del Toretto entonces claro pues me tengo que madre mia madre mia de dios y se me lleva la grúa el coche adiós caballero le voy a leer sus derechos tiene derecho con el silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra tiene derecho a comida y bebida tanto así como asistencia sanitaria tiene derecho a una llamada de los más de un minuto frente a un agente de la ley y tiene derecho a un abogado si su multa supera los 50 mil dólares caballero ha entendido cada uno de sus derechos mas o menos si mas o menos como que paso pero ha entendido o no ha entendido mas o menos si mas o menos cual no ha entendido mas o menos si de lujo dime cual no ha entendido caballero nada lo ha entendido todo lo ha entendido todo era una pequeña broma un chascarrillo si si como que no hombre caballero no esta en posicion de hacer broma si en felicidad de todo la gente hay que ser felices en la vida si con la multa que te voy a poner se te va a caer ala ala pero bueno no hombre lo hemos vacío para tanto hombre si ahora le ha dicho que no lo he escuchado no lo he escuchado ese es el problema es que estoy sordo de un oido y claro va a pasar la capa hay ay 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 mira ay Ahí está. Lo voy a coger aquí del brazo y lo hago para adentro. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Pero qué dice? Nada, nada. Me cago. Caballeros, lo voy a soltar y se va a poner ahí contra la pared mirando hacia la pared. Vale. Vale, lo que tocas, eh. Cuidado. No te pego un bocado. Bócase contra la pared, mirando la pared. Ahí, mordiendo pared, mordiendo azulejo. Te lo voy a cachear. ¿Pero a ver dónde tocas, eh, brigón? A ver. Si te portas bien, te voy a una cosa para ti. ¡Eh! ¿Por qué me quitas? ¡Eh! Tranquilo, caballeros, por mi seguridad. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale. Las flores no me las quites, eh. No, no, no. Esto es un regalo. Si te portas... ¡Oh! A ver, caballeros, DMD. Vale. Ahí lo tienes. Wister Whisky. Ah, exacto. Tal cual lo ha leído. Igual. Perfecto. Disculpe, disculpe que... Sí, sí, lo veo ya. Las gafas, las gafas. Las gafas, sí. Échale un escupitajo ahí, si no. Y pasarle ahí la mopa. Espera, que lo mire bien. Mister Whisky. Ahí, ahí sí. Pero bueno. Lo había entendido igual, eh. A ver. Quiero un donut, que sé que te gusta. Caballeros, ¿tiene usted el carnet de conducir? Sí. ¿Me lo puede enseñar? Sí. Enséñenmelo. Ahí lo tiene. Eh. Eso sí, eso sí. El otro parecía un DNI, caballeros. Sí. Es que los tengo los dos juntos ahí. En la cartel. De lujo. Wister Whisky. Ahí, perfecto. Ahí, tal cual. Igual. De lujo. Veo que... Veo que usted utiliza el cuadernillo rubio de pequeño, eh. A ver, caballero. Sí. Te voy a poner de su multa. Vea, escucha, escucha. Antes de que me la pongas. Gente, gente, gente. Sí, sí, sí. Todavía no lo pongas. Espera, espera, hombre. ¿Dicencia de armas tienes? ¿Dicencia de armas tienes? No, pero no. Yo no quiero armas. Yo... Cuanto más alejado de las armas... Porque llevo un machete. Hombre, pues mi trabajo. Es que soy mecánico, agente. ¿Y qué hace con un machete un mecánico? Hombre, tú no sabes cómo se quitan las llantas. Se meten ahí el machete entre la llanta y la rueda... Y se sacan. No, no, no. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo de dejarlo ahí en el... En el taller. No, no, no. No, no, no. Muy bueno. Que yo he cambiado el otro día las llantas de mi vehículo porque se me han pinchado... Claro, ahí hay una máquina. Pero ahora está tropeada esa máquina y necesitamos el machete para sacar la rueda. Eh, no, caballero. Si usted no tiene licencia, no puedo portar un machete. Pero bueno... ¿Usted cree que está viendo un portellín de cerveza o algo? Hombre, pero es un cuchilla tampoco es para tanto, hombre. No, no, no. Eso mata, caballero. Hombre, claro. Y un tenedor también mata. Pero usted se puede tropezar con un machete y se mata a usted mismo. Con el cuchillo no se va a matar. Toma, Bolivar. ¿Por qué me dan un ramo de frode? Yo qué sé. Por si... Por si sirve de algo. Mira, mira. Intento de soborno. No, pero qué... ¿Cómo que sobornos? Yo no puedo ver si luego quería usted hacer algo por ahí. Para comer juntos y eso. Sobornos no. Bueno, maricón. ¿Cómo? ¿Eh? Intento de corrupción. 15.000 dólares, caballero. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Póngase que le pongo la multa. ¿Cómo que qué dices? Mira, como vayas al mecánico vas a flipar. Mira, caballero. Giro ilegal, Enu. Eso es cierto. No te lo voy a negar. Rechazar una orden legal. También es cierto. No te olvides nada. Uy, esa igual la dolió más. Y ya está, ya está. No he hecho ninguna cosa más. Te he dado unas flores para quedar luego. ¿Cómo? Pues si querías quedar luego, no sé. ¿A tomar algún café? Nada. Nada. Yo, yo, yo es que, ¿sabes? Yo, yo hago unos desayunos de puta madre. Eh, venga, Saqui, que le pongo la última multa. Yo. Si eso es velocidad. Y ya. Yo es que, ¿sabes lo que...? Yo tengo un desayuno que es muy conocido entre mi familia. Que igual... Y el accidente con fuga se lo voy a pasar. A ver si me he desayunado. Vale. Igual, ¿quiere usted venir un día a desayunar a mi casa? Eh, no, caballero. No, pero que... Es un desayuno muy rico y muy completo, eh. Yo solo desayuno café y con donuts. Ah, pues yo lo que tengo en mi casa son cafés con tortas. ¿Tortas? ¿Sí? No, no, eh... Yo solo donuts, caballero. Ah, bueno. Entonces las tortas no las quiere. No. No. ¿Y su compañero quiere un par de tortas? No, no. A mí me gusta que es a tortas. Ah, bueno. Uy. Muy buena. Se ha quedado buena tarde, eh. Una nota que hay plumilla por aquí. Hay plumas, sí hay plumas. Compañero. Compañero, después le voy a hacer la foto y luego lo acompaña al caballero a los calabazos. ¿A las calabazas? Eso es un pantalón, eso es una marca, eh. De Adidas. Yo tengo unos pantalones calabazas, sí. Ahí, ahí, dale a la foto. Ahí, ahí. ¿Sale guapo? No. Pues mira qué raro, eh. Porque siempre suele salir guapo. Eh, acompáñale a las calabazas. A las calabazas, venga, vamos. Pero no a las calabazas, como que calabazas, sino... Pero buena gente, yo ya pago mi deuda con el estado. Calabozo, caballero. Vamos por delante. Pero para qué? Si ya paga la deuda con el estado, hombre, la gente. Mira que me voy a obligar a meterle al manicomio, caballero. ¿Manicomio? ¿Para qué? Vamos por delante. Caballero, ahí no puedo acceder. Ah, pensaba que era por ahí. Vale, no lo recuerdo. Bueno, caballero, voy a seguir a su puta casa. Venga, pues me voy a mi casa. No me voy a querer el café con tortas. Yo sé que lo he dado las tortas. Que le invito, eh. Si quiere, le invito. Tire ya. Hola. Hasta luego. Venga, abuela, torta, abuela. ¡Una gavionta por donde va! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Una gavionta! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Oh Dios! ¿Qué ha pasado? Espera, que le pego un tiro. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí! Se ha ido. Se ha ido. No puedo disparar aquí. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Pues nada, gente. ¿Está bien? De forma... Ese es su coche, ¿verdad? Nada. Ya cuando le iba por el mecánico, ya le... la era un buen apaño. No, no. Que... No se preocupe. De que el mecánico siempre me arregla mal el coche. No puede ser. ¡Uy! ¡Cuidado! Sí, sí, sí. Ya te digo yo que sí. Pues... A partir de ahora se va a arreglar peor. Digo mejor. Una... Una pregunta. ¿Usted no es el que le dispararon ayer? Sí. ¡Cierto! ¡Cierto! El mismo. Ya... No le ha hecho nada el chino, ¿no? No. La verdad que no le he vuelto a ver. Debería estar en la cárcel ese cerdo. Vamos. Un puto loco. Un puto loco. De lujo. Nos cago en comer, eh. Oye, no... No... No le habéis detenido ni nada el chino ese, mierda. Claro. Ah, sí. No lo sabía, no lo sabía. Le hemos puesto las multas pertinentes. Ahí, 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 ahí. Por intentos de homicidio. Dígame, chaval. Porque me he cogido a mi compañero en el brazo. Que si no, me desangro ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y estás diente que viene por ahí? ¡Eh! ¡A por él! ¡A por él! ¡Mira cómo va! Mira cómo frena ahora. Ahora frena la rata, ¿no? ¿Tú has pedido un taxi? Yo no. Pues te va a hacer falta. Porque no tienes coche. Eh. Igual te va a hacer falta a ti. Porque cuando vengas al mecánico te voy a quitar la trócola. Ya verás qué gracia. Sí, sí. Retrasado. ¿Cómo? Venga ya. ¿Me has llamado? Fuera de mi comisaría. ¿Esto es tu comisaría? ¿Esto es mío? Que lo pago yo. Con mis impuestos. Que te he dicho. Que te he dicho atrasado. Que estar atrasado. ¿Atrasado? Míratelo ahora. Míratelo ahora. Míratelo ahora. Vale, vale. Verdad, 100%. Verdad, es verdad. Venga, hasta luego, eh. ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! Hola, buenas. Hola. Oye, le está llamando... Una pregunta, mister. Dime. Ven aquí un momento. Ayer ha venido Una persona a preguntar Por ti Ah, sí Me ha preguntado ¿Conoces a un tal Whisky? Yo le he dicho No, no conozco ningún Whisky ¿Y quién era ese? Era un calvo con remera blanca ¿Un calvo? Sí, sí, era un calvo No me suena, ¿eh? ¿Un calvo? Sí, era un calvo y me ha dicho Soy fan de un tal Whisky Pues no sé, no me suena, ¿eh? Ah Es lo que te digo Ha dicho que era usted su hermano ¿Mi hermano? Sí, sí, sí ¿Y cómo lo ha vestido? Igual lo reconozco por la vestimenta Lleva los mismos zapatos que tú Pero luego llevo una camiseta blanca Y era calvo Ah, pues nada, es igual No sé Sí, sí Puede ser Puede ser Ese, nada Si veo usted a alguno igual que ese Pero una paliza Le pego una paliza y tirando De lujo Lo que más me gusta Sí, ya vi cuando me pasa eso Le pego un par de tortas Y se quedan en el suelo Y luego ya, pues nada Hola, hola Mira El taxista de mierda Este que hace sacando el dedo ¿El piojos este? ¿Me lo ha sacado a mí? ¿A quién le ha sacado el dedo, tú? ¿Eh? ¿A la anchoa? ¿A quién le ha sacado el dedo? ¿A la anchoa? ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Eh! A la policía no se pega, eh Le salva la vida, gente Iba a sacar un cuchillo Iba a sacar un cuchillo Lo tenía en el bolsillo Lo he interceptado con mi pecho Al suelo, caballero Tírese al suelo Al suelo Al suelo Ahí se queda Me he jugado la vida, eh, la gente Madre mía Compañero Agárralo del brazo y espósalo ¿Por qué le he parado? Si nos mata Espósalo y cachéalo ¡No, a mí no! ¡A mí no! ¡Perdone, perdone! ¡No, marseñor! ¡Mata la mía! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡No se mueva! Tranquilo, tranquilo El coche se va a... Le voy a confiscar el coche Se lo lleva al mecánico Estará... Sí, hombre No se preocupe Soy mecánico ¿Qué coño me está hablando? Se lo llevo al depósito, caballero No, no, mejor no Sí, sí, sí Agente, le llevo el coche al depósito, ¿vale? Que no, que no Dejenlo, dejenlo, hombre No, no, no No se lo lleven Pero me está hablando alguien Que no lo veo ¿Ustedes lo ven? No No ¿Qué va? Es un angelito Será un... No sé No, no, que va a cobrar No, no, no Me está hablando en ruso ¿Ruso? No sé Una idea, ¿eh? Bueno, le voy a llevar el coche al depósito Luego lo puedo recoger por allí, caballero No, señor, señor No, déjenlo Que si no la empresa lo vea No, no, si esto está topado por el ayuntamiento No, pero es que si no me tengo que ir a patas Que no, hombre, que no Que luego le llevan los agentes Que no, que no, que no Venga, hasta luego No 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 ¡Venga ahí! ¡Venga ahí!